¡Suscríbete! Me imagino, doctora, que la gente debe estar preguntándose, ¿existe un relleno? ¿Cómo es eso? Pero ya le vamos a dar los tips. Bienvenida, doctora. Gracias, chicas. La idea es poderles compartir, como siempre les menciono, algunas estrategias que pueden ser útiles en esta época donde comer es tan rico, donde yo creo que cuando estamos en Nicaragua y no tenemos aquel relleno que nos hace la abuelita o que nos hemos acostumbrado a comer en la familia, pues como que nos hace falta, porque yo creo que en nuestro país es como de épocas, en la época de Semana Santa nos comemos en albíbar, después en los días patrios como los asados y las cosas más típicas, pero en esta época el relleno tiene que estar. Y para mí realmente como colombiana ha sido una innovación enorme porque nosotros en Colombia no tenemos un platillo como el relleno y de hecho cuando pasó mi primer diciembre me hablaban del relleno, el relleno, el relleno y resulta que yo esperaba que fuera algo que rellenara algo y nunca rellenó nada. Sin embargo, obviamente creo que es un platillo que nos hace estar alrededor de aquella mesa compartiendo en familia, de vuelta pudiéndonos, pudiendo disfrutar aquel sabor que tradicionalmente ha habido en la familia y yo por lo menos lo veo con la familia de mi esposo donde heredamos la receta de mi suegra que además la heredó de su mamá y hacemos un relleno súper rico, pero la idea es tener en cuenta hoy varias cosas. Uno, muchachas, como estábamos hablando otras cámaras, yo pienso que con esto del relleno pues habrá gente que dice ok, solamente me lo como en diciembre, yo me lo voy a comer tal y cual que esta doctora no me hable de rellenos light, que realmente no me interesa. Pero aquí sí es hacer de pronto un llamado a ser moderado con las cantidades, o sea, pienso que el relleno es un platillo típico, pero tenemos que tener en cuenta que es un platillo altamente calórico y por esta razón pues creo que tenemos que comerlo con moderación, hacer un llamado a acompañarlo de una forma adecuada en el plato y disfrutarlo de una forma saludable. Sin embargo, recordemos que también en las familias puede haber ciertas personas o ciertos familiares con condiciones de salud que de pronto ameritan hacer ciertos cambios y por eso ustedes van a ver que cuando hablamos de este relleno tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que el relleno normalmente tiene diferentes ingredientes, pero los ingredientes grandes es una proteína que creo que aquí podemos utilizar cerdo o pollo. Personalmente, en la casa cuando lo hago, porque realmente soy la que hago el relleno en casa, utilizo cerdo, pero aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que si la proporción de cerdo es mayor que la de pan, pues obviamente va a ser un relleno que va a aportar más proteína y a nivel metabólico las proteínas dan aminoácidos y tienden a acumularse menos como grasa que los carbohidratos. Si ustedes ven, por ejemplo, que a veces son rellenos que tienen mucho pan y entonces son rellenos de pan comido con qué? Comido con más pan. Entonces, vuelve a hacerse muy fuerte esa proporción de carbohidratos en el plato. Así que la idea es, uno, utilizar más cantidad de cerdo, más cantidad de pollo, combinarlo y poca cantidad de pan. Por otro lado, sí va a ser bien. Doctora, y nosotros que a veces estamos en las casas y ocupamos el relleno y somos tan bandidos que complementamos arroz, pan, ensalada, papa, ensalada, una soda o un refresco que vaya con mucho azúcar. Hay que llamar también a decirle a las personas que es lo que usted nos ha venido diciendo en todo este tiempo, que las porciones deben de ser medidas y peor si usan todos esos ingredientes para ver su plato hermoso. Sobre todo porque como el relleno muchas veces tiene una alta proporción de carbohidrato, la combinación del plato hace de que las harinas sean muchas en el plato. Otra posibilidad que nosotros tenemos para hacer un relleno más liviano y con menos calorías es poder limitar un poco la cantidad de grasa que tiene. Y muchas veces el relleno tiene grasa porque no le retiramos la grasa a la carne que hacemos, al caldo que manejamos. Básicamente yo recomendaría que eventualmente si utilizan leche para el relleno, esta leche pudiera ser leche 2% o incluso aventurarse a hacer una leche que tenga menos cantidad de grasa y controlar la cantidad de mantequilla. El chef aquí ahorita me estaba diciendo, ah no, el relleno tiene que tener mantequilla, pero eventualmente podríamos tratar de buscar la cantidad mínima para tener una textura agradable y un sabor agradable, pero muchas veces no exagerar con las cantidades. Siempre tengo una anécdota y los primeros años en que yo me ponía a hacer con mi suegre el relleno, ella me decía, Paula Andrea, ponele más mantequilla, ponele más mantequilla y yo le decía, ya se la puse, ya se la puse y he logrado adecuar un poco la receta para utilizar la mitad y realmente todo lo disfrutamos un montón sin necesidad de que tenga tanta grasa. Ahora otra, ¿qué pasa con los enlatados también, los ingredientes enlatados? Chicas, como el relleno tiene alcaparras, aceitunas, a veces le colocan pepinillo, le ponen encurtido, recordemos que todo lo que son enlatados y encurtidos aportan gran cantidad de sal. Si nosotros buscamos tener un menor aporte de sodio, pues yo lo que sugiero es a estos encurtidos pegarles una enjuagadita para tratar de que eliminen parte del líquido en el que vienen conservados y tratar de disminuir el aporte de sal. Como tú decías, en el plato nosotros tenemos a veces cerdos ahumados, piernas ahumadas, todos estos jamones y este tipo de cosas son muy salados y además el relleno va también cargado de sal, entonces si disminuimos la cantidad de sal puede funcionar. Doctora, fíjese que en ese aspecto yo no tengo tanto problema porque a mí no me gusta comer ni alcaparras, ni pitipuá, ni aceituna. En lo personal a mí no me gusta y yo voy a acostumbrar a mi esposo a que eso no exista. Y también es un beneficio para la salud porque estoy eliminando todas esas cantidades de sal como usted está mencionando. Pero esas personas que vienen y vamos ahí siempre al mismo llamado que nosotros hacemos, hacer las cosas con medidas y una de las soluciones que usted está dando es enjuagarlas. Pero bueno, ya realizamos el relleno. Hay personas, y me tengo que incluir, 24, 25, 26, 27, si todavía hay relleno en la paila, ahí seguimos porque uno dice, es que esta es la comida de temporada. Y nos desayunamos, lo hermososamos, lo cenamos en todo tiempo. Que pienso que hay que disfrutarlo pero que también hay que ser moderado porque muchas veces nos lo comemos de noviembre a marzo y seguimos comiendo relleno y está que el relleno todo el tiempo y también saber con qué lo acompañamos. Y por eso yo les traía una propuesta un tanto diferente que eso sí ha sido un invento mío y reconozco que yo he sido la autora y realmente cuando lo he hecho, mi esposo que es el Nica me ha dicho, esto está en contra de todos los principios nicaragüenses de comerse el relleno. Pero realmente el relleno lo podemos utilizar para rellenar ciertas cosas y lo podemos utilizar para rellenar, por ejemplo, vegetales. El ayote de mantequilla con relleno es riquísimo. Los pipianes, los chayotes, los zucchinis, las mismas chiltomas. A veces hacemos chiltomas rellenas con pollo, rellenas con carne. ¿Por qué no hacerlas rellenas con relleno? Y también es una manera de tener el sabor. Pero también tengamos en cuenta que a veces nos cuadriculamos a que si no es con el montón de pan, no me lo voy a comer y de pronto podemos tener la alternativa de combinarlo con otro tipo de alimentos. Obviamente yo ahorita en esta época de Navidad lo puedes utilizar con el pavo, con el cerdo y tener el relleno, moderar la cantidad de pan. A veces utilizar el pan y partir la rodaja de pan en cuatro o utilizar galletitas para tener menos cantidad de carbohidrato acompañándolo. Y los invito a que lo puedan disfrutar, por ejemplo, a la hora del desayuno dentro de una torta de huevo. Realmente el omelette de relleno es muy rico y vale la pena probarlo. Batir un huevito, hacer una tortilla de huevo y después colocarle un poco de relleno encima y envolverlo como una crepa. Es muy rico, le da muy buen sabor porque el relleno tiene un sabor muy particular y puede funcionar como una alternativa. Y lo estamos acompañando con proteínas sin necesidad de seguir incurriendo en el error de comer un montón de harinas y de carbohidratos. Así que yo creo que podemos hacer ciertas cosas para alivianar la cantidad de calorías y los componentes que no son tan saludables del relleno. Y cuando lo vayamos a disfrutar, creo que una de las opciones es ser moderado, combinarlo adecuadamente y pues obviamente compartirlo en familia, que creo que es de las cosas más importantes en esta época de la Navidad. Ahora, doctora, ya la mal le mencionaba algo muy interesante. Y es que los nicaragüenses estamos acostumbrados que la cena de Navidad tiene que ser el cerdo, el pollito, ¿verdad? Navideño, con el arroz, con la ensalada fría, con la ensaladita rusa, con la ensaladita verde y relleno. Normalmente es el plato completo, digamos. Te faltó el pan. Y el pan. Es que a mí no me gusta mucho el pan, no soy tanto de pan. No, y el puré de papa. No, sí, por eso la ensaladita fría o la ensalada rusa. Entonces, estamos mezclando papa, estamos mezclando arroz, relleno, pan, más la carne. ¿Cómo podemos balancear este plato en Navidad? Bueno, resulta que esta chica se me está adelantando al programa de la próxima semana que no se lo pueden perder. Así que la próxima semana el plato balanceado para Navidad para que puedan disfrutarlo rico, pero también saludable. Yo pienso que sí. Yo pienso que aprender a cómo me va a servir el plato en Navidad debe ser una alternativa para todos. Así que no se pueden perder el programa de la próxima semana para que tengan una idea de qué se van a servir en aquel plato de Navidad porque hay que comer rico. En Navidad se come rico. Estamos alegres, estamos contentos, disfrutando alrededor de una mesa. Sentarnos alrededor de una mesa es sumamente importante. Ojo, sin celulares el 24 de diciembre. Todo el mundo tiene que estar sentado, platicando, pudiendo compartir un montón de cosas lindas en familia y obviamente nosotros aquí en Saber Vivir les vamos a dar los tips de cómo servirse ese plato para no hacer mucho zafarrancho y poderlo disfrutar riquísimo. Lo necesitamos, doctora, lo necesitamos. Sí, claro que está gente. Y súper adelantándonos, ya cuando estemos en enero viene la desintoxicación. ¡Ay! Esta va a ser la sorpresa dentro de dos semanas, así que no se lo pueden perder. De igual manera porque nos tenemos que preparar para también comenzar un año con nuevos propósitos y con la idea de siempre estar más sanos y querer hacer las cosas mejor. Y obviamente aquí les compartiremos algunas estrategias para poder lograrlo. Muchísimas gracias, doctora. Nos encantan sus recomendaciones. De todas ellas, yo la que he aprendido muy bien es a comer medido. Puedo disfrutar, pero medido. Ese es el tip que me ha quedado permanente. Siempre estamos dando ese consejo a la gente. Hay que comer medido rico, medido y también ver qué es lo que vamos a consumir también. Pero le voy a ser sincera, yo creo que el 24 voy a exagerar un poquito con el relleno. Es que es la comida de temporada. Tengo el pensamiento de todos los nicaragüenses, pero como me quedo viendo. Que va a paridad, Valeria. Pero ahí voy a procurar, así que ustedes que están en casa, hay que seguir los consejos, seguir las recomendaciones. Aparte de todo esto, hay que mantener nuestra salud estable. A veces uno se pregunta y se dice, más o menos, es por estética. Pero en realidad lo que debemos de preocuparnos y debe ser nuestra primer meta es decir, no, yo quiero tener mi cuerpo saludable y parte de la alimentación es eso, que nosotros vamos a lograr obtener buenos resultados. Gracias, doctora. Con gusto. Me encanta. Ya vamos a ir pensando qué vamos a ir diciendo para la próxima semana con esas recomendaciones. ¿Qué vamos a comer medido? Y parece que es súper importante porque normalmente la familia se distribuye en lo que van a cocinar, que se planifican, ¿no? Y esto es bien importante para ver qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a preparar. Así que vamos a estar muy pendientes, creo. Hay que, ya vamos a ir despidiendo. Vamos a ver qué hablamos también de ese día, los postres. Ahí sí yo estoy alegrísima porque no tengo nada que ver con los postres. Vamos a tener sorpresas interesantes porque la idea es poder comer rico y obviamente vivir esa parte de realmente cómo ser moderado. Así que no se pierdan los programas de las próximas semanas porque van a ser muy interesantes y les van a aportar ideas que van a ser muy útiles para ustedes y todas sus familias. Perfecto. Muchísimas gracias. Les esperamos el próximo martes con este tema muy importante para todos los nicas. Mientras, nosotros vamos a una pausa comercial. Yo estoy sintiendo ese olorcito en la cocina y es que está con nosotros ya el chef Jairo. Vamos a ver después más adelante qué platillo nos va a cocinar el día de hoy. Chau.